I already know my sister Scuniapa, Sinaloa, en compañía de Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el centro integralmente planeado, Cipe, Playa Espíritu, que consta de 2.381 hectáreas de terreno frente a la playa, sobre el cual se analizará continuar con su desarrollo turístico en una inversión de 1.403 millones de pesos o ponerlo a la venta. Chávez Morán es uno de los integrantes del Consejo Asesor Empresarial del Jefe del Ejecutivo y, como lo ha informado el Sol de México, el dueño de la cadena hotelera de lujo ya levantó la mano para construir una de las terminales del Tren Maya. Ya, o nos seguimos peleando, AMLO, firma la pipa de la paz. Con Copel acompañado también por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y del secretario de Turismo, Miguel Torruco, López Obrador recorrió el lugar y escuchó las explicaciones de los programas de preservación y conservación que se realizan en esta zona, además de sostener una reunión privada con funcionarios estatales. Minutos antes de llegar a esta isla del municipio Escuinapa, explicó a habitantes del municipio El Rosario que estas hectáreas se adquirieron en un gobierno pasado en 120 millones de dólares para un desarrollo turístico. No obstante, dijo, vamos a ver qué hacemos con ese terreno, porque son bienes del pueblo, es dinero de los mexicanos que queremos darle uso en beneficio de Sinaloa. Durante la presentación del programa Con México con agua se transforma, el primer mandatario declaró, nada más. Vamos a ver qué es lo que conviene más, si terminarlo con una promoción del gobierno, con la iniciativa privada, o subastarlo, es decir, a ver, costó tanto, necesitamos dinero para las presas y para otras actividades, damos las facilidades para el desarrollo turístico. A ver si hay empresas que quieran invertir y lo podríamos hacer de esa manera, reditúa cuarta transformación a empresarios del Consejo de AMLO El terreno era propiedad del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, quien lo vendió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el 2008 por un monto de 150 millones de dólares. Es un terreno que se compró en un gobierno y como 2.500 hectáreas para un desarrollo turístico pagaron como 120-150 millones de dólares y ahí está, el equipo a cargo del centro integralmente planeado comprende un predio de 2.381 hectáreas, 12 kilómetros, al sur de Sinaloa, en donde se construye el Hotel Express, un centro de investigación, un campo tortuguero, una casa de playa y un centro recreativo de fomento al turismo sustentable con el que se promoverá la riqueza natural del Estado. Durante el recorrido, la directora del proyecto y acreditada ambiental Antelfonatur, Raquel Briseño Dueñas, explicó los programas del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental que se desarrollan desde 2014 en dicho espacio con 12 kilómetros de playa que colinda con los humedales costeros del sitio Ramsar Marismas Nacionales de Sinaloa. También se explicó que de 2014 a la fecha 23 empresas han sido supervisadas y capacitadas, se realizaron cuatro campañas de saneamiento en playa y marismas, más de 452.000 crías de tortuga. Han sido liberadas, se registraron 282.000 especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, han restaurado humedales y se han reforestado 41 hectáreas de manglar selva baja y mediana, entre otras acciones.